hola bienvenidos a este nuevo tutorial el día de hoy veremos cómo podemos hacer el proceso para colocar rig utilizando la herramienta marioneta o la herramienta poppet para quienes están interesados únicamente en ver el proceso aplicando el script de wii angela les recomiendo que puedan ir del minuto 8 en adelante de este vídeo y si no para los que quieran aprender desde el principio el proceso para utilizar la herramienta poppet o la herramienta marioneta por favor quédense en los siguientes minutos del vídeo porque les explicaré detalladamente cómo utilizarla y de qué manera vamos a organizar antes de aplicar el script de wii angela para esto lo primero que debemos hacer es ir a nuestro archivo de adobe illustrator y en este archivo ocultaremos la capa de las articulaciones porque no la estaremos utilizando en este proceso si ustedes no tienen adobe illustrator en la descripción les dejo el enlace para poder descargar el archivo sin esta capa o con esta capa oculta ya que lo único que utilizaremos será el brazo y como la herramienta poppet no necesita tener una colocación tan exacta la capa de las ilustraciones debería de estar desactivar si ustedes están haciendo el proceso recuerden luego de eso guardar el archivo con la capa oculta y así lo podremos importar a after effects ahora vamos a after effects y como seguiremos utilizando el script de wii angela voy a cambiar en la parte superior a mi espacio de trabajo para rígd recuerden que en vídeos anteriores hemos estado viendo también el proceso para poder configurar nuestro espacio de trabajo si aún no lo tienen configurado pueden ver los vídeos anteriores y ahí encontrarán el proceso bien ahora vamos a iniciar el proceso del tutorial lo primero que haremos será crear una nueva composición esta composición la nombraré como general estaré utilizando el ajuste predeterminado hd 1920 x 1080 29.97 fps la duración puede ser cualquiera ya que no estaremos animando voy a hacer un clic en aceptar y ahora vamos a importar nuestro archivo haré doble clic en el panel proyecto seleccionamos el archivo que acabamos de preparar o el archivo que han descargado sin la capa de articulaciones visualizada y para este proceso podemos utilizar la importación como material de archivo o como composición conservando los tamaños de capa para poder facilitar el proceso yo utilizaré material de archivo y haré un clic en abrir en esta nueva ventana importar tipo material de archivo selecciono capas fusionadas para que se importen todas las capas y hago un clic en aceptar ahora ya tendré mi archivo en el área de proyecto puedo arrastrarlo directamente a mi composición general para poder crear mi primera capa estaremos utilizando la herramienta marioneta o la herramienta poppet ésta se ubica en la parte superior y es este icono de pin el nombre correcto es herramienta de posición de marioneta también conocido como puntos de marioneta o poppet tool si mantenemos presionada esta herramienta veremos que tenemos varias opciones para esta herramienta marioneta la que utilizaremos será la primera herramienta de posición de marioneta una vez que está activada podemos ir sobre la capa que tenemos previamente seleccionada y colocar los puntos de marioneta en este caso colocaremos tres uno en el hombro colocaremos el siguiente en el codo que puede ser a cualquier altura incluso puedo tomar de referencia el punto de ancla y luego colocaremos un tercer punto como queremos controlar la mano desde la punta de los dedos debería de ir acá el punto si lo colocamos en la muñeca podríamos perder un poco el control de cómo se mueve la parte de la mano así que lo colocaré justo en la punta de los dedos ahí ya tenemos nuestros tres puntos cada uno de estos puntos puede moverse de manera individual y al mover el elemento veremos que ya podemos manipular la posición de cada uno de ellos presionar el comando z para volver al estado original y veremos que dentro de la capa se nos ha añadido dentro de efectos posición libre y tenemos la opción de malla al desplegar la opción de malla veremos dos propiedades la densidad y la expansión la densidad de la malla se refiere a la cantidad de triángulos que conforman la malla en el movimiento del brazo si por ejemplo movemos el brazo hacia un lado notaremos que como la densidad ahorita es de 5 empieza a crear estas puntas que se ven mucho más cuadradas y geometrizadas si queremos suavizar esa parte debemos de manipular la densidad una densidad de 5 o una densidad menor por ejemplo de 2 haría que todo se vuelva mucho más geometrizado y si aumentamos la densidad por ejemplo a 8 veremos que se vuelve mucho más suavizado y que se añade en mayor cantidad de triángulos la densidad puede ir de 0 hasta 12 y mientras mayor densidad tengamos mayor cantidad de triángulos que nos van a permitir darle mayor fluidez al movimiento pero que también requerirán una mayor cantidad de recursos del equipo así que lo deberíamos de manipular dependiendo los recursos que tengamos y lo que necesite la expansión se refiere a la distancia que va a tener la malla desde el borde del elemento hacia afuera mientras mayor expansión tengamos también eso se verá reflejado en el tipo de doblez que tenga ese elemento la expansión normalmente inicia con 10 pero podemos probar con una extensión de 30 vean que incluso se aleja del borde esa extensión o extensión de 50 también que podría darnos un mejor control en cuanto a ese doblez recordemos que mayor expansión también significaría tener una mayor cantidad de triángulos que en densidad está al máximo y eso podría ser mucho más lento el proceso de movimiento requerir más recursos así que podríamos manipular esto dependiendo la cantidad de recursos que tengamos o lo que consideremos en este caso y para el tutorial estaré utilizando una densidad de 10 y estaré utilizando una expansión de 30 en cualquier momento también lo podemos modificar y si queremos bajar la densidad o queremos aumentar expansión o disminuir lo podemos hacer en cualquier momento ya que se encuentran dentro de las mismas propiedades dentro de la opción maya tenemos la deformación y esta deformación nos permite ver la ubicación de esos puntos de marioneta o de esa posición libre que hemos creado para cada uno de estos si lo seleccionamos veremos que se resalta de color amarillo ese punto de marioneta entonces nos permitirá conocer y organizar mucho mejor esos puntos por ejemplo al punto posición libre número 3 hago un clic presiono enter y le cambiaré a man al punto libre número 2 lo selecciono y presionando enter le cambio el nombre a color y el punto número 1 le cambiaré el nombre a hombre ahora ya tengo mucho más organizado cada uno de estos elementos y ya sé a qué se refiere cada uno de él lo normal es que el hombro esté organizado sobre el codo y que el codo esté organizado sobre la mano si hacemos esta organización mucho más lógica ayudaremos a que duik pueda entender mucho mejor dónde colocar los controladores y de qué manera poder manipular estos elementos a veces no es necesario pero este orden nos podría ayudar a incluso conocer mucho mejor cómo tenemos estructurado nuestro personaje una vez que hemos hecho eso podemos ir al siguiente paso para esto cambiaré a los controles de efecto y me aseguraré de seleccionar la posición libre para activar la selección de todos esos elementos ahora dentro del script duik angela debemos de ir a la opción que dice enlaces y restricciones hago un clic y si no lo tenemos o no vemos ese menú principal que a mí me aparece podemos ir en la parte superior al tercer icono este icono de cadena que indica los enlaces y restricciones dentro de enlaces y restricciones bajaremos hasta la opción que dice añadir pines y esto hará que cada uno de estos puntos de marioneta tenga un pin visible para que sea mucho más fácil moverlo hago un clic en añadir y en la parte superior veremos que se me añaden las capas que corresponden a cada uno de estos pines en el panel control de efectos también podremos controlar la visualización de cada uno de estos como añadiremos un controlador no será necesario que los personalicemos pero en el caso que lo necesitemos podemos cambiar el color lo podría cambiar el color a verde ahora estoy cambiando el de la mano y podría también cambiar el tamaño eso podríamos ir haciendo con cada uno de estos elementos si quisiéramos ir los personalizando de una forma diferente como lo mencioné este proceso es opcional porque controlaremos todo a partir de un controlador sin embargo no está de más poderlos dejar totalmente visibles por si en algún momento necesitamos animar dentro de estas capas y no desde el controlador principal una recomendación es renombrar las capas para que podamos encontrarlas mucho mejor entonces seleccionaré la primera y vean que dice mano así que le dejaré la letra p de pin y ahora le pondré mano renombrar el siguiente con la letra p y ahora le colocó codo colocaré el siguiente la letra p y le colocó oma si movemos cada uno de estos pines nos daremos cuenta que al realizar el movimiento el resto de pines queda en la posición que ya ha sido aplicada eso haría que sea un poco difícil realizar el movimiento y la animación si por ejemplo no tuviéramos controlador o lo dejamos de esta forma tendríamos que al mover el codo también ir y manualmente mover la mano y luego si queremos mover manualmente el hombro esto podría hacer que la animación crezca en cantidad de capas en cantidad de propiedades y que también sea mucho más difícil para que esto sea mucho más fácil debemos de enlazar cada una de las capas a las que corresponde por ejemplo la capa mano debería de moverse cuando movemos la capa codo es decir que cuando movamos esto hacia adelante o hacia atrás la capa mano también debería de tratar de seguir ese movimiento para lograr esto vamos a la capa mano nos vamos a la espiral dentro de principal y enlace hacemos un clic y arrastramos a codo esto está indicando que la capa de la mano cuando haya un movimiento del codo vean que ahora ya no guarda exactamente la posición anterior sino que a pesar de que se mantiene lo más recta posible trata de moverse según esa influencia que tengamos eso mismo pasaría con el codo al mover el hombro éste también debería de moverse y por ende va a mover el pin de la mano voy a la capa codo voy a la espiral de principal y enlace y arrastro hasta hombro ahora al mover el brazo completo vean que todos los pines se arrastran y podría tener un movimiento mucho más controlado para cada uno de estos ahora que ya todos están enlazados presionaré comando z para regresar hasta la posición anterior y ahora que ya tendríamos todo esto podríamos animar las posiciones de cada una de estas partes o también podríamos crear un controlador eso nos haría mucho más fácil el hecho de poder mover todos los pines y nada más animar en una misma capa así que seleccionamos todas las capas la capa hombro la capa codo y la capa mano siempre estas capas que son pin ya no estamos seleccionando la capa general desde que de estas capas seleccionamos las tres nos vamos nuevamente al script de wick angela siempre dentro de enlaces y restricciones y buscamos la opción que dice cinemática está justo abajo de la opción de añadir pin hacemos un clic y dentro de esto seleccionamos la opción y acá es la primera opción que nos aparecerá hago un clic y lo que esto hará será crear una nueva capa en este caso es el controlador de todo el brazo presionaré enter seleccionando la capa y lo renovaré como c de controlador y le colocaré brazo izquierdo tomando en cuenta que este va a ser mi controlador para este brazo si estuviera haciendo todo el personaje dentro de los controles de efectos recuerden que tenemos seleccionada la capa podemos ampliar la parte de icono y podemos cambiar el color lo cambiaré a un color rojo para que sea mucho más visible y también cambiaré el tamaño para poder tener un acceso mucho más fácil a esa visualización incluso al igual que lo hicimos en el tutorial anterior también podemos mover la posición de este elemento para que no se nos confunda con el resto y saber qué corresponde a este elemento como tal ahora si movemos desde ese controlador notaremos que se mueve el punto del codo se mueve también la mano y que todo se encuentra enlazado correctamente para poder hacer el movimiento siempre tenemos que el pin del hombro trabaja de manera independiente por si lo quisiéramos separar en algún momento del cuerpo que sería algo a veces no tan necesario y si no pues tenemos este elemento de la mano esta sería la capa en la cual podemos empezar a animar su posición para poder empezarle a dar movimiento a esta mano del personaje y bien este ha sido el proceso para poder utilizar la herramienta marioneta para también poder crear rig he hecho este vídeo un poco más extenso de lo normal porque quería irles explicando cada uno de los pasos de manera detallada y que comprendiéramos cómo es que funciona realmente este tipo de rig una vez se vaya aplicando con mucha más frecuencia verán que se vuelve mucho más automático y el proceso se hace de una manera mucho más rápido con eso terminamos este tutorial y en lo siguiente seguiremos viendo las otras opciones que tenemos para hacer el rig del resto del cuerpo del personaje al igual que empezar a colocar movimiento a estos brazos que tenemos saludos